hola qué tal familia de la playa tv saludos para todos bueno familia al parecer se ha filtrado la nueva colaboración de isa jaco y anuel doble así señores así lo dio a conocer a través de sus redes sociales anuel doble a en donde claramente publicó un par de fotos en donde aparece el catalella y obviamente la portada del disco baby boy remy sí señores al parecer esta canción se ha sido filtrada y aún no sabemos si es realidad o es mentira porque nadie la ha escuchado en el post de instagram también aparece catalella no sabemos qué hace catalella y pero en los comentarios de verdad la gente le está diciendo que por qué catalella está ahí que catalella es lo más lindo que hay de verdad de verdad este gran artista siempre nos sorprende con cada vez que coloca un post en su cuenta de isa en cabe resaltar que anuel doble a publicó esto hace más o menos una hora y en una hora ya lleva más de 500 mil me gustas en su cuenta de isa y más de 10 mil comentarios de verdad esta artista es una locura lo que genera anuel doble a de verdad es impactante anuel doble a se ha convertido en una gran leyenda de la música urbana y obviamente genera mucha mucha polémica de verdad que esta canción viva por remis viene con todo al parecer esto es una estrategia de marketing del artista boricua ya que nadie ha escuchado el remix de esta canción ni nada se ha filtrado bueno esperemos a ver con qué nos sale este gran artista que siempre viene haciendo las cosas muy bien le deseamos lo mejor en su carrera musical y que de verdad de verdad esta canción se posiciona en los listados de playa número uno de todo el mundo eso es lo que le deseamos el gran artista boricua y a los dos grandes artistas más como lo es isaac y jaco sí señores esperemos que de verdad esta canción arrase con todo y nos sorprenda cada vez más bueno familia como ustedes saben si les gustó este vídeo no olvides darle like suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima